En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Vida Silvestre, Corpo Cesar, a través del Centro de Atención de Flora y Fauna Silvestre, liberó 59 individuos de fauna silvestre en el Jardín Botánico de Bucitana, en el municipio de Pueblo Bello y en áreas protegidas de la empresa privada Drummond Limited en las aguas de Ibirico. Y me parece importante la liberación que hicieron hoy de las guacamayas, los loros, los morrocoyos que trajeron a este sitio una boa, porque ya se ve acto el espacio para estas especies, ya que antes esto era un sitio de corral de ganado, esto acá encerraban era ganado, y con trabajo al lado de Luis Guillermo, mi esposo, hemos logrado que este sitio, ya aquí se ven muchos tipos de aves, entre esos como el canario que trajeron, petirrojos, azulejos, y es un espacio muy visitado por eso en este momento, ¿no? 4 loros reales, 20 tortugas morrocoy, 3 canarios costeños, 1 boa, 4 guacamayas azules y amarillas, 4 guacamayas banderas, 1 venado, 20 icoteas, 2 gavilanes, fueron liberados, hoy celebran despertar nuevamente en su hábitat natural. Estas especies, unas son incautadas, otras son entregas voluntarias, otras son rescates y otras son por hallazgos. Estas especies son llevadas a Corpo Cesar, donde se les realiza un examen fisiológico veterinario, y luego son trasladadas al Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre del Departamento del Cesar CAF, donde se les hace una rehabilitación clínica veterinaria con sus respectivos exámenes. Luego entran en un periodo de cuarentena, y una vez terminan este periodo de cuarentena, comienzan una rehabilitación biológica. Una vez terminado el proceso de rehabilitación biológica, son introducidas a su hábitat natural, como se ha realizado en el día de hoy. En el Día Nacional de la Vida Silvestre, Corpo Cesar, en su compromiso con la protección de los elementos ambientales, se ha desplazado hasta la Reserva Bucitana del pueblo aroaco a liberar 30 especies. La segunda liberación se realizó en áreas protegidas de la empresa privada Drummond, en la mina El Descanso. Estamos haciéndolo en esta área para demostrar que la población indígena de Colombia está comprometida con la protección de los elementos ambientales. Aquí, en este sector, vemos todo tipo de fauna silvestre, que está protegida por el mambo Guillermo y su esposa. Tiene problemas con la población del municipio de Pueblo Bello, que en otrora venían entrando a cazar diferentes especies de animales silvestres que se encuentran aquí. Pero hoy hemos logrado comenzar a sensibilizar y estamos en el proceso de educación para que dentro del municipio de Pueblo Bello o muy cercano a Pueblo Bello, se tenga cualquier cantidad de fauna silvestre en su estado natural. El mambo de la comunidad aroaca manifestó que años atrás tenían problemas con la población del municipio de Pueblo Bello, ya que muchos entraban a cazar las especies que habitan dentro del jardín botánico y hoy explican que han logrado sensibilizar y educar a la comunidad y convertir la zona en un área de reserva natural.